de la autoridad para solucionar este caso. Se nos está haciendo viejo, el tiempo transcurre, ¿qué va a pasar con el tema noxistlán? Pues estamos en la incertidumbre total. Las pláticas de negociación se han por el momento no hay en puerta una plática que esté cerca y bueno pues sí es un tanto desesperante porque pues también nos falta el tema de la reconstrucción de los daños que se ocasionaron en la población y bueno nuestro temor es de que lo dejen en el olvido pero pues vamos a seguir insistiendo y pues es una de las razones por las cuales nos cobijamos en cierta forma con el magisterio porque es la única manera en que podemos hacer resistencia y hacer que el gobierno federal vuelva los ojos hacia Nochesclán y haga la reparación de los daños ocasionados. ¿A quién le conviene prolongar este este tema? Pues sin duda sin duda alguna el gobierno federal hemos vivido en México ya no en Oaxaca ni en Nochesclán hemos vivido varios casos el caso de Ayotzinapa ¿a qué tiempo estamos? no hay culpables no hay una un esclarecimiento de los hechos yo creo que el gobierno federal está apostando para caer en la desesperación y que hagan de cuenta que en Nochesclán no pasó nada definitivamente ¿no? aprovechando la intervención este licenciado quiero hacer este de su conocimiento o quiero dar una aclaración más que nada de una noticia que se publicó ayer en el diario Noticias en donde el presidente municipal de Asunción Nochesclán arremete contra su servidor y la compañera Itayé argumentando que nos venció en las urnas primer punto a mí nunca me ha vencido porque yo no he jugado ni para presidente ni para diputado mucho menos para una regiduría o un puesto en el municipio entonces yo creo que debe cuidar un poco su vocabulario porque no es por ahí el tema en segunda en segunda ocasión hace referencia que yo simpatizo con el PRD entonces cosa que pues yo he apoyado a varios candidatos y no nada más de un partido pero repito quiero ser muy insistente de que a mí no me ha vencido nadie porque no he jugado yo para un puesto público ¿sí? entonces aquí hace unas declaraciones un tanto irresponsables nos dice que también dice nuestra función era garantizar los servicios municipales no es cierto sus regidores están de testigos o como testigos que el pueblo exigía la desaparición de poderes mandato que nosotros únicamente hicimos entregando al Congreso del Estado del cual si quieres te facilito una copia y nada más ahí dejamos el tema pero que no se mal informe porque nosotros en lo personal arremete contra la compañera y contra mí diciendo que nosotros estamos promoviendo eso eso es una total mentira puesto que la gente solicitó la desaparición de poderes esa es la aclaración que quiero dar para que tu público esté bien informado y también que no se deje sorprender por este tipo de notas ¿no? Muy bien ¿hay actores políticos que se estén colgando del tema nocheslán? Pues pues pienso que que por el momento yo creo que siempre van a querer ahorita todo el mundo quiere apoyar todo el mundo quiere por debajo del agua estar tratando de como dicen entabiar y dividir este movimiento porque donde quiera hay vivales ¿no? pero pero yo creo que en el caso del comité pues nosotros tenemos nuestra línea bien firme bien firme ¿y qué es cuál? bueno yo pienso que ahí la autoridad digo este sabemos que ellos están pagándoles ¿no? para pues para tratar de limpiar su error o tratar de regresar como que si esto no hubiera pasado nada ¿no? ¿permitirían ustedes el ingreso de la comisión del senado y de la cámara de diputados federal a nocheslán? de hecho quiero ser claro que se han comunicado con nosotros el primer acercamiento que tuvieron nosotros le manifestamos que primeramente nos dieran a conocer la agenda de trabajo a qué iban por qué iban a qué horas iban en qué sintonía iba nunca la recibimos entonces quiere decir que no les importa el ir o no ir claro que la recibiríamos por supuesto pero siempre y cuando sea una mesa de plática de diálogo de acuerdos serios no con tintes políticos ¿alguna fecha para retirar los bloqueos en la carretera? mire precisamente anoche tuvimos una reunión con el magisterio y su propuesta es clara van a esperar la atención médica a nuestra gente en base a eso valorarán el bloqueo hay paso intermitente pero su principal preocupación es su manera según ellos argumentan es su manera su única manera de presión entonces en base a la atención médica que reciban nuestra gente y sobre todo de las mesas de justicia ellos valorarán el retiro o el no retiro de los bloqueos en el aspecto de indemnización a los familiares de las personas que perdieron la vida en estos acontecimientos se habla de que se están solicitando estándares internacionales en cuanto al monto económico ¿qué hay de cierto en esto? mire en las reuniones que hemos tenido se le va manifestado que todos los estándares serían en base a lo internacional se está pidiendo una reparación integral de daños desde que va del tema de castigo a los culpables la verdad absoluta perdón público indemnizaciones fideicomisos para viudas y huérfanos pero con estándares internacionales lo vemos un tanto complejo porque el gobierno federal pues hasta ahorita no nos ha definido primero el fiscal que se está solicitando y todo va a partir de ahí de tener una verdad un buen seguimiento y sobre todo una buena investigación entonces estamos prácticamente como al inicio con esta incertidumbre sin partir de nada en claro ¿siguen ustedes con fechas pendientes para acudir a la Secretaría de Gobernación? pues de hecho el día de hoy íbamos a estar reunidos con el subsecretario Campa pero esto se comunicó el compañero y ya por actividades que tenemos ya no se llevó a cabo más que nada también porque los heridos y sus familias están en la Ciudad de México y él venía a atenderlos a ellos primeramente entonces ¿a qué venía si los heridos están en la Ciudad de México? entonces se optó por cambiar la reunión yo creo que más tarde nos notifican cuando vendría el licenciado Campa a Nochizlán nos llega por acá un mensaje dice y la solución a las víctimas de sus desmanes ya llegó esto es lo que nos comenta una persona a través de las redes sociales es que hubo mucha gente hay mucha gente también dañada por parte de la población civil con esto y creo que esto también debería de ser un tema que debería de plantearse en las mesas de negociación ¿no? sí mira desafortunadamente la gente no se acerca si la gente se acercara a nosotros y nos llevara propuestas serias nosotros las plantearíamos en la mesa de trabajo pero también no podemos estar adivinando qué gente salió perjudicada y qué gente no digo tenemos aquí imágenes vamos a verlas algunas de las que han recopilado nuestros compañeros creo que ha sido mucha mucha gente aquí en la capital por ejemplo meseros meseras gente encargados de trabajos de la construcción estamos hablando de albañiles de peones toda esta gente es la que ha resultado dañada con este cierre de carreteras digo aquí no hay necesidad de que estos hombres y mujeres les lleven una propuesta de trabajo tenemos que también ser conscientes del grave daño que se está ocasionando con este cierre de la carretera sí de hecho lo entendemos y obviamente nosotros lo entendemos de hecho es parte digamos de la negociación que tenemos con los profesores pero realmente pues si no hay respuesta digamos a los tres puntos que estamos planteando de la atención a las víctimas justicia y la reparación de los daños si esto no avanza pues ellos nos dicen que ellos van a van a seguir con los bloqueos pero realmente sí se ha regulado ya el paso es constante esa queda media hora a los únicos que los detienen un poquito más son a los transnacionales pero toda persona sí puede pasar la vida no chislan cómo transcurre pues hasta el momento aparentemente tranquila ¿no? porque pues recabando información de diferentes personas que fueron víctimas del 19 de junio este viven todavía con las pesadillas de esos momentos hay gente que aún a la fecha no no se ha hecho pública su declaración pero que que desde bueno una persona que estaba cocinando y a su cocina llegaron dos impactos de bala y desde allí la persona esta la mujer sufre pues sí ataques repentinos de paranoia ¿no? y bueno y así como esa persona hay muchos más pero la vida el comercio y todo lo demás pues es miren aquí nos llega un mensaje que va también con copia a la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca dice y también levantaron evidencias del policía al que le explotaron los testículos con un cuetón y de esta mujer policía a la que desnudaron y estuvieron a punto de quemar y linchar ahí en cerca de la iglesia de Asunción Digo creo que los daños las afectaciones están por todos lados ¿no? Pues de hecho lo entendemos ¿no? nosotros pues lo entendemos yo creo que en esos momentos pues no podemos opinar ¿no? pero ya cuando uno tiene la mente fría pues todos somos humanos ¿no? y de hecho de un profesor ahí le salvó la vida a esos policías o sea se resguardaron y se les cuidó pues y dijo bueno pues si también detuvieron a nuestra gente pues lo utilizaron como moneda de cambio pero estuvieron totalmente protegidos creo que no como humanos o como pueblo de Nuestrán no fuimos a contra de la vida o a matar a alguien eso es lo que pasó ¿cómo contribuir a generar condiciones de paz y tranquilidad después de estos acontecimientos del 19 de junio? las condiciones de paz y tranquilidad siempre las hemos tenido hemos sido un pueblo muy tranquilo muy fiestero muy pacífico y realmente las condiciones para acudir a Nuestrán están dadas siempre han estado incluyendo el día 19 de junio porque fue una una zona nada más de conflicto todo lo demás transcurría muy tranquilo entonces las condiciones de paz están dadas han estado dadas siempre la invitación tiene por ahí alguna invitación que hacernos ¿verdad? claro mire pues a todo el auditorio digamos a los turistas locales nacionales internacionales los invitamos a que nos acompañen a una calenda que vamos a realizar el domingo 31 a las 16 horas y vamos a partir digamos de la entrada del puente donde fueron los acontecimientos y vamos a terminar obviamente en la esplanada municipal están cordialmente invitados a la calenda pero también para el día primero este tenemos organizada una guelaguexa de con participación digamos hasta ahorita confirmada 16 delegaciones de todo el estado de Oaxaca para que pues este pues por lo menos la gente esté más tranquila y además que es vísperas de nuestra fiesta este y también se genere derrama económica para los comerciantes los pequeños comerciantes de nuestra comunidad perfecto pues ahí está la invitación auditorio yo le agradezco hoy la presencia a los integrantes del consejo representativo de Asunción Oaxixlán Susana Bendaño Sergio Cruz García y Sergio López García muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde en Espacio Ciudadano lo invito para que el próximo lunes 12 horas del día nos veamos aquí en este foro de televisión y a través del canal 152 de Easy estos programas donde solamente atendemos temas de relevancia temas de impacto de interés social están bajo la conducción bajo la tutela de nuestra productora Lisbeth Rojas nos vemos el próximo lunes 12 horas del día canal 152 de Easy hasta entonces muchísimas gracias y